Objetivo estratégico 1 Fortalecer el carácter nacional y la vocación de integración y desarrollo local y regional de una universidad que cumple con sus fines misionales. Es coherente con su naturaleza y su responsabilidad social y aprende y se transforma desde la promoción de la creación, la investigación y la innovación. El profesor Carlos Mario Perea es magíster en Historia y doctorado en Estudios Latinoamericanos. Ha estado vinculado varios años con el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y EPRI de la Universidad Nacional de Colombia. Y sus principales áreas de investigación son la cultura política, el conflicto armado y la paz. El gran desafío de la Universidad Nacional es, por supuesto, el gran propósito que tiene este país, que es el de construir la paz. La universidad se tiene que subir en ese empeño. Durante un tiempo la paz perdió su legitimidad y perdió su fuerza, pero en este momento eso está otra vez recuperado, está otra vez a la orden del día. Muy buena parte del paro que acaba de suceder tenía como consigna básica la implementación de los acuerdos. Pero en este momento lo que hay que tener conciencia en la universidad es que la construcción de la paz tiene que pasar por quebrar el centralismo de Bogotá. Por eso se habló exactamente de la paz territorial. Para la universidad eso significa buscar las maneras de conectarse con las regiones. Y conectarse con las regiones significa emprender una serie de procesos desde las regiones que integren las sedes del centro. El centro de Bogotá tiene que conectarse a los clamores, las demandas, las urgencias sentidas en las regiones, a procesos que se están haciendo en las regiones. En este momento hay una enorme riqueza en las regiones, se están movilizando de muchas maneras y de lo que se trata entonces es de buscar las maneras de construir nación desde las regiones con el apoyo del conjunto de la universidad. Eso significa que la universidad se meta de lleno a ese gran propósito de construir la paz. ¡Gracias! ¡Gracias!